¿Qué onda amigos? Prepárense para el video de hoy, que ahora vamos a hacer con una nueva temática Olvidando atrás lo que hice anteriormente, esto es nuevo, esto es otra cosa, nuevo para mi evidentemente Esto de hacer gameplay es totalmente viejo, pero pues bueno, lo estoy implementando yo esta vez Al decir que es viejo me refiero a que no es nuevo, o sea, sí, 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 verdad que sí Y qué mejor manera de empezar un video con un juegazo clásico remasterizado que apenas salió hace unos días Y tenía muchas ganas de jugar desde hace ya varios tiempos Así que, primer video, primer gameplay, San Andrés Bueno y con esto doy inicio al primer capítulo del juego San Andreas Es la primera vez que lo estoy abriendo, no lo he abierto desde que lo instalé Es la primera vez que lo voy a probar, ya hice pruebas de cámara, ya hice pruebas de todo Así que, comenzamos con el capítulo 1, 5 minutos, vamos a darle Dios, joder, infancia, joder, o sea, oh, me callo para su cuchara Ok, aquí ya estamos en la pantalla de inicio, bueno, es algo muy diferente a lo que recuerdo de Play Porque realmente es el único que he jugado en Play, no he descargado ninguna versión Que en computadora o en teléfono, no, directamente de la Play 2 O sea, en este momento es que vuelvo a jugarlo Y la Play 2 pues la tuve hace un poco tiempo Entonces vamos a iniciar, pues me imagino que en inicio, ¿no? Ok, está este cabrón que me cae re gordo Bueno, esperar la carga, que supuestamente recortaron el tiempo de carga de la PlayStation 2 a esta chingadera Entonces me imagino que debe ser un poco más rápido Ok, mira, ya se inició, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dime que sí Sí, ya se inició, a huevo Ok, otra cosa rápida de lo que me estoy dando cuenta es que todo ha cambiado O sea, si comparo el Play 2 a esto, ha cambiado mucho como que no tanto la mejora Que se vea mejor color, mejores pixeles, mejores gráficos, no Sino que hicieron todo como que desde cero Como que las caras de los cabrones no se ven idénticas Hubo un, no es tanto un salto, es como que algo más diferente Una remasterización, no sé Bueno, y aquí iniciamos ya como siempre Wow, se ve chido, se ve genial Ok, ¿dónde está la parte del meme? No, creo que no está la parte del meme Ya me lo salté, creo que le di salta Ni pedo Ok, me subo a esta chingadera ¿Con cuál era? ¿Con A? Ok, con A Repetidamente, no Ah, mantén presionado Ok, perfecto Y ahora, ¿qué dice? Voy a ir a la casa donde está el pinche gordo ese Vamos para allá Ok, ya llegué aquí Freno con este ¿Con cuál me bajo? Con I Ok, perfecto Bueno, vamos a iniciar con la primera misión Vean, vean eso O sea, vele la jeta Esa jeta no la tenía antes, ¿o sí? No sé Voy a poner una comparativa rapidísima Joder Qué hermoso, HD Yo jugué muchas veces la campaña Y es como que ilógico Porque el cabrón la apunta Que quién chinga la madre eres Lo está viendo cara a cara Y ya que le dices Soy yo Eca, no me reconoces Hijo de tu pinche madre Ya es como ahora sí Ah, no, no Sí, sí eres tú No, no Después de haberte apuntado O sea, ve Está en su cara Mira, mira Dios mío Este cabrón tiene Los pinches porros Están cabrones O sea, vele la cara Al pinche gordo Vele la cara O sea Qué pedo Bueno, aquí yo estoy con esos cabrones Ya estamos los cuatro Me salté de esa parte Porque realmente es como Después de la mayoría Ya lo conocemos Entonces aquí es donde vienen Esos cabrones Espera Ok Cambió de ese rojo A qué Color qué Rojo mate Sí, ¿verdad? Ok, vámonos A la bicicleta Órale Me acuerdo que aquí vi Unos códigos Que para más fácil Tú sacabas el código Mocos Tú sacabas el código Para sacar el pinche Lanzacuentes de inicio Y dale Te lo chingabas De putiza O sea, los matabas Y ya nadie te seguía No tenías Molestias detrás de ti Pero bueno Vamos a hacer todo esto Sin trucos Sí, cierto No lo dije desde un principio Pero no lo voy a hacer Con ningún truco Todo lo voy a hacer Así, normal Así como Dios manda Joder, claro que sí Voy a ver Si me acuerdo Del camino Que ellos utilizaban A lo mejor los espero ¡Uy! ¿Qué hice? Voy a apretar ¡Verdura! Vámonos Ahí nos vemos Ahí nos vemos O sea, están disparando Y la policía No hace nada Pero bueno Ok Me acuerdo Que la primera vez Que jugué Esta misión La repetí como mil No, menos Como dos mil veces Y bueno Lo culero de aquí Es que hay que seguir Este cabrón No puedes adelantarte No puedes Porque estos cabrones Se detienen Y no llegan Entonces tienes que ir Como que atrásito De este güey Moco Moco ya me chingué Una vieja Moco ya me chingué Otra Aunque déjenme decirle Que si se siente La experiencia Antigua O sea, si se siente Como si estuviera Jugando el de play Sinceramente O sea, todo se ve chido Y lo que sea Pero aquí lo que importa Es la jugabilidad ¿No? Supongo Supongo Ok Perfecto Primer logro Joder, claro que sí Primeros pasos Ok Esto está bien O sea, yo colecciono Pues los logros Y pues no me va tan mal Tengo cuántos Tengo una cantidad De dos Veintidós mil Cuatrocientos ochenta y dos Logros Entonces pues ¿Y estos cuántos logros dan? Da mil Así que Vamos a conseguir Aunque sea un ochenta por ciento De todos Vamos a ver que hay No sé si recuerdan Pero aquí Este Aquí si se puede jugar Si se puede jugar Si con i Wow Este es un clásico O sea, literalmente Entrabas a jugar este juego Para jugar otro juego Jajaja Ok, vamos a ver Hasta qué punto Qué puntuación llego No voy a dejar todo El video acá Simplemente a ver hasta dónde llego Les marco el final de todo Ok, hasta aquí llegué Jajaja Nivel dos Dios Ah, voy a ponerle aquí Este Listo Siempre he dicho No eres el mejor Pero tampoco el peor Así que pues Penúltimo lugar No está tan mal Así que vámonos de aquí Ok, aquí estamos siendo La primera A guardar La primera vez Ok, ya guardamos Listo Vamos a ver Qué hay acá arriba Porque no recuerdo Sinceramente Qué es lo que había Ahí te cambiabas Creo Y aquí pues No recuerdo Qué es lo que había antes Pero vámonos aquí Ya Siguiente misión Ok, con contestar el teléfono Ok, sí, 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 sí Colgar Ya, 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 ya Estoy aquí afuerita Órale Ábreme Ábreme Dios, los escucho Y siento que estoy escuchando Al cabrón que trabaja conmigo Al negro ese Qué hay gordo Ok, aquí estamos Vamos a la siguiente misión Vamos a terminar esta Y yo creo que terminamos a la siguiente En el siguiente video Vamos a terminar este Vamos a hacer lo más rápido que se pueda Oh, claro, por supuesto Cuando te corten el cabello Joder Qué recuerdos Qué recuerdos, la verdad O sea Vamos a elegirnos un estilo Bien chido Bien, bien chido Un, un, un Para lo que nos alcance Y también la El presupuesto, ¿verdad? Rizado Militar No, militar no nos alcanza Afro y barba ¿Cómo será? ¿Cómo será? Rapado y con bigote Joder, claro que sí O de chivo ¿Lo queremos? Shaggy, shaggy negro Sí, shaggy negro Órale Qué chido, la verdad Imagínate Tira el peluquero Para que te ponga pelo En lugar que te quite Que te ponga O sea Necesito ir a uno con eso Porque igual necesito Otra vez la barba Entonces No sé si me la pueda poner El hijo de su puta Dice Si no comes Vas a perder vida Ok, literalmente Me está diciendo Si no comes Vas a ser un velezolano Ok, perfecto Vamos para allá Wow Aquí sí se ve Un poco diferente Las cosas Se ve un poco más detallado Este güey siempre Se aparece en todos lados Y siempre lo mato Pero en esta ocasión No lo haré Porque si no A lo mejor Y no funciona Aquí Este siempre lo agarraba Para aturdir a la gente ¿Qué? 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué hice? Ok, ya Ya, ya, ya Después de la tontería Que no sé qué pasó Oye, este cabrón Este cabrón Este es paisano Este es mexicano O sea, se le ve la jeta de nopal Igual que yo Ok, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir algo Algo saludable Una ensalada Joder, claro que sí Venimos a un restaurante De pizza Por ensalada ¿Por qué no? O sea Ahí está Listo, ya comí Ya me compré dos Vámonos de aquí Que sigue lo bueno Lo buenísimo Tú mala perro Qué mala puntería Tiene ese güey Ahorita el CJ estaría muerto O sea, qué mala puntería Tiene ese cabrón No mames Ahora sí tiene buena puntería Ah, no mames Ah, no mames Ok, clásico, clásico, clásico De atropellarlo Joder, claro que sí Y agarrar su escopeta ¿Por qué no? Sí me da la escopeta, ¿verdad? Yo me acuerdo que este carro Era azul Pero bueno Vale, dame tu escopeta Joder, claro que sí Primera arma conseguida Escopeta Vámonos de aquí Que aquí espantan Aquí matan Primero Y engañan Que tienen mal tiro Y al después Están enchendo Toda la pinche pierna Qué buena rola La neta Jugar y bailar Al mismo tiempo Claro que sí Listo Acabamos la segunda misión Y quiero mi logro ¿O no dan logro ahorita? Bueno, creo que no van a dar Así que Pues Bueno, nos vemos En el siguiente episodio Sí, 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 sí Que ya lo estaré subiendo Luego, luego O sea, obviamente No voy a Desconectar esto Y jugar mañana No, no, no De una vez Y nos vamos despidiéndonos Con un Vamos a metérsela A esta puta Pero un balazo Nada más Joder, claro que sí